¡Muy bien! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Por qué no te da la de parar a dormir? ¡Kamá! ¡Quién es que la de caras! ¿Qué es? ¡Puedes poner al sándwiches, o cómo va! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Cada uno! ¡Estábamos pensando! ¡Es locura! Creo que va a Sia de Ale y sea de pivote ¿Qué es la gala? ¿Qué es la gala que me ha costado a mí? ¿Más frescura para encargar? Pero vos también te pongo de gala. ¿Te pongo de chistado? Me tenés que dar una ramele de nueve. ¿Lo tesoro es vos? ¿Vos tenés que poner una gran torta? ¿Vení que jugar de gala? 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Vení que jugar de gala! ¡Adiós! ¡Bien, tío! ¡Final! ¡Final! ¡Para en cuenta de que no se siente el gala! ¡Final! 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 ¿Qué número abrimos, señor? 7, 7 Maxi, vení un cachito, por favor Espérenme, espérenme un cachito, por favor Escúchame Y el suplente, si quiere, que espere de acá El suplente ahí Por favor, arraja el tabla, dale Perfecto, gracias ¡Fuego! ¿Cómo estás, Abo? ¿Tú bien? ¿Bien, vos? No, no, con ustedes se le da el minicuro, amigo No, no, con ustedes se le da el minicuro Nacho, subí, Nacho Algo, ¿no puedo? Algo, ¿no puedo? ¿Ciá? ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Laziure! Es un besito el chico Yes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Negrito no me la querés ir a buscar No me la querés ir a buscar por favor ¿Por dónde voy? No, ahí levanta eso, ahí se levanta Muy esparo usted, gracias Pelota Sí, Coco, allá no están jugando con la pelota de peloteo Mal Atrás, atrás Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No lo puedo encarrear boludo. Sigo, sigo, sigo. Lina. ¿Con qué número, señor? Sí. Para que después del partido no te aguanta el partido, eh. Entra. A ver un tiro, perdón. Bien! ¡Mégale! ¡Sí! Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No pasa nada. Ahí está la pelota. Esta me gusta más igual. Ahí está la pelota. Ahí está la pelota. Ahí está la pelota. Suba, suba, suba. ¡Arriba! ¡Armani! ¡Abrila! ¡Armani! 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 Acá el medio negro. Acá el medio negro. Acá el medio negro negro. Marquen bien. No te muevas nervioso, eh. ¿Para quién? Si se complican las cosas, no pongo los guantes, ¿eh? ¡Loncha, capitán! ¡Loncha, capitán! ¡Dale, dale, dale! ¡Diste la espalda! Espillo, Juan Negro ¡No vale Espillo! ¡Arrame izquierda! ¡Arrame izquierda! ¡Arrame izquierda! ¡Arrame izquierda! ¡Arrame izquierda! ¡Arrame izquierda! ¡Arrame izquierda, capitán! ¡Zurdito! ¡Médio! ¡Partido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí dos, atrás! ¡A deo! ¡Vamos a ver, Dios! ¡Volvé! ¡Volvé, Zapu! ¡Volvé! ¡Aquí está afuera! ¡Arco! 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 ¡No le pides, Arco! ¡No sirve! ¡No! ¡Buena, buena! ¡Arco! 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 ¡Fina! ¡Todo el tiempo yo loco, no le pides, Arco! ¡¿Por qué es Arco?! ¿Quieres hacer cambio? ¡Uno! ¡Bien! ¡No! ¡Aquí, sí, sí! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Jos! ¡Jos! ¡Jos, cómenes, quiero esstar el Kylo hace la rateo! ¡Jogalo, carver! Marca a ver uno, marcaba e te quedé..... presidenta 2 uteros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrilo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Nada, nada, nada ¡Buenos chicos! ¡Viva! 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 ¡Dale, dale! ¡Vamos, Félix! ¡Vamos, Félix! ¡Vamos, Félix! ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Ey, ey! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué va a darme, juez? No, no, no puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, cambio blanco, ¿quieren hacer cambio? danny, 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 comele, mulli, 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 cha es madre, maldano, dale, 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 otra, 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 abri.. Riche, here's in the ground! ¡Hueja! ¡Quiero! ¡Juega! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Dalos! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Le da la vuelta! ¡Va a los miembros! ¡Que no pateen! ¡Podemos! Rich, jugó a como nueve. Bajo el arquero. Carlos, Carlos. Venga, Carlos. ¡Bajar! 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 Cuidado. Cuento. Voice. Tres, una. Está solo. ¡Bajar! Bien, minimal. ¡Vamos, pude calor! ¡Juego! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! Tengo que bajar, si no no buscan la prueba. ¡Vamos! ¡Ya termina, señor! Mati Si ¡Fonsen! 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 Pablito, ¿sabés el nombre de alguno de los chicos del equipo? ¿De este equipo? Sí, o del otro, de alguno de los dos. ¡Ah! ¡No están! No están. Ahora, por eso... ¡Fuera, fíjese! ¡Ana, na, na! ¡Fíjese! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Euta, es que sea! ¡Ah! ¡Fíjese! ¡En cinco minutos nos avisamos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se pasan una pelota en sus dos. ¡Vamos, dale, dale! No, se tiene que ir toda la pelota. ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos! 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 Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve ¡Viva! Vuelve ¡Viva! ¡Viva la bomba! ¡Viva! 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 ¡Negro, negro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alguien, ganado! ¡Ale, espérate! ¡Empuja! ¡Ale, cuatres! ¡Ale, cuatres! ¡Ale! ¡Quiero ser! ¡No va! ¡Ventitrés! ¡Lo de Michael! ¡No! ¡Que Gaya, el Jueves! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buen pase! ¡Gracias!